Esta idea fue reforzada por el vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular, el señor José Mármol, quien subrayó que debe entenderse como una herramienta de gestión empresarial y una disciplina de aporte, valor al negocio mismo y por tanto su impacto ha de ser medible, el respeto y la responsabilidad con sus clientes. Porque el éxito de la empresa está indisolublemente vinculado al progreso de la sociedad y al desarrollo humano de sus propios empleados y de los habitantes de su entorno. En esta misma línea, la presidenta de la IREN, la señora Lina García de Blasco, apuntó que el mundo cambió y la forma de hacer negocios también. La responsabilidad social corporativa ya no la definen los expertos, sino la propia sociedad. Tenemos que enfrentar un mercado más competitivo, consumidores más informados y empleados más exigentes. La responsabilidad social se enmarca en el nuevo modelo de gestión empresarial y su importancia ya no la definen los expertos, sino la propia sociedad. En tanto que el señor Carlos Fonder, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, habló sobre el rol responsable de esta organización público-privada para impulsar la planificación estratégica territorial y fortalecer las asociaciones ciudadanas, empresariales, el gobierno local y las asociaciones comunitarias. El último honor para el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago y sus más de 70 organizaciones, la participación de ustedes en esta genuina actividad que persigue promover de forma permanente la responsabilidad social y empresarial como herramienta para generar progreso y bienestar. Esta conferencia que realizamos hoy no es un conversatorio más, sino un abordaje permanente a ser promovido vía una alianza estratégica entre el Banco Popular, la Asociación de Industriales de la Región Norte y nosotros en el CEDES. En palabras del conferencista Tony Da Silva, la responsabilidad social empresarial es un compromiso por mejorar el bienestar de la sociedad a través de prácticas de negocio discrecionales y la contribución con recursos de la empresa. Noticias 55.